Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 6 de la pretemporada 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, en el pasado día 6, que fue el 8 de marzo del 2017, el pasado miércoles quiero decir, el más rápido de la sesión de este día fue el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas, como sabemos, como dice aquí en la tabla, Valtteri Bottas fue el más rápido en toda la sesión y bueno, segundo quedó Felipe Massa, su ex compañero del equipo Williams, tercero quedó Kimi Raikkonen de Ferrari, cuarto Max Verstappen de Red Bull, quinto Lance Troll de Williams, sexto Luis Hamilton de Mercedes, séptimo Nico Hülkenberg de Renault, octavo Sergio Checopérez de Force India, noveno Carlos Sainz Jr. de Toro Rosso, Romain Grosjan terminó décimo, Pascal Berlain, que ya ha regresado, terminó décimo primero, décimo segundo Fernando Alonso, décimo tercero Marcus Eriksson y décimo cuarto Jolion Palmer. Y bueno, así ha quedado la tabla de este pasado día 6 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao.